Quien te bautizó consuelo Lo adivinó tu destino Debió de ponerte cruz Y por apellido estilo Debió de ponerte cruz Y por apellido estilo Tengo de mandar guardar Un pañuelito encendido Que diga una esquina vete Y la otra porque te has ido Que diga una esquina vete Y la otra porque te has ido Y la otra porque te has ido ¿Quién habría de pensar? Que llegarías un día A no tener otro nombre Que el de la desdicha mía A no tener otro nombre Que el de la desdicha mía Vengo de mandar por dar Un pañuelito celeste Que diga que de olvidarte Aunque la vida me cueste Que el de la desdicha mía Que la vida me cueste